Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa En una noche nublada, una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al balón Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente Me apartaste ese caballo, pobre educado y prometiente Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación Y pude obriendo a Sabache, también pensaba igual que yo Tres balazos de manse, corriste a Sabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar la tuya y la amargura y así me lloré Por eso priendo a Sabache, tú me olvidaste nunca jamás ¡Olé!